esta serie que la tenéis que ver el que empiece a jugar este juego en esta serie se va a hacer un crack tío los que están jugando ahora que ya se veía mis vídeos antes les van a envidiar porque los que vean ahora mi serie con los nuevos trucos que voy a enseñar madre se van a chetar súper rápido van a pillar a los más veteranos de aquí del juego les van a pillar pero súper rápido van a decir los veteranos ojalá hubiera pillado yo eso cuando empecé sería ahora inmensamente rico inmensamente pro es verdad es verdad que lo que estoy diciendo que no es una exageración el que vea ahora mi serie se va a hacer un crack un crack súper rápido así con estos truquillos mayor también como ya sé un montón pues la sala de la sala y así hay aquí para que venías a por el trigo que lo has visto de lejos vamos a darte trigo a ver si subimos de puntillo ahora no quiere comer pues nada no como más que te vas a poner muy gorda ya está ya tenemos el hacha aquí mirar compro el hacha y ya está ya hemos hecho el hacha ya no hace falta de hacer esto más por aquí me voy a deshacer aquí del hacha este el hacha de madera voy a poner aquí como de recuerdo pero lo podríamos tirar el vacío sabéis esto lo podemos tirar el vacío y mira de hecho los voy a tirar el vacío vamos a tirarlo vamos a tirarlo al vacío que esto ya no vale mira esto es lo que hago yo con las cosas cuando no las quiero ya digo al vacío esto como ya no hace falta y son malos los voy a tirar adiós se tira a la q a la q a la q que está al lado de la w ahí la tira yo la w o la w como la llaméis en vuestros países o en vuestra zona o con vuestra lengua pero con nuestra lengua aseguro que sí porque no va a ser la lengua de otro con vuestra lengua así lado y mira aquí aquí la tierra vacío a la cupola venga tirado o dropearlo o no dropear de madera no lo dropea y este tampoco pero si lo puede dejar por ahí sí 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 esto ya sé cómo dropearlo lo dejo por ahí en un baúl de otro que me dé permiso en sus baúles y ahí se lo dejo olvidado para siempre pero obviamente aquí para que no me ocupen a mi espacio aquí lo dejo en el baúl este en el cofre y ala y ya está a ver qué podremos hacer ahora he dejado a ese carbón ahí que es un poco molesto el sonido del carbón tiro le voy a quitar aquí voy a quitar pero queda ya no necesito el hierro este y lo necesitará lo pondría después y ya está y ahora es que el sonido este me molesta tío y a ver a ver qué podemos hacer ahora vamos a ver tenemos ya un piquito de hierro tenemos un hacha de hierro también aquí tenemos el pico tenemos el hacha tenemos un poquito de pacto tenemos aquí todo esto subió el cuidado de los animales vale para ir a cazar un poco de los espíritus y demás y hacer un poquito de misiones pues lo vamos a ir haciendo vamos a la nivel 2 ya puedo comprar el neto dice aquí que se llama neto pero madre mía que la traducción en español no vea ya está vamos a hacer un neto a ver si nos deja el neto el neto aquí está 15 de madera vale ya está ahí y ya está me lo voy a llevar me voy a poner así en el 1 donde está aquí así y así chavales y ahora vamos a ir a la isla spirit que allí nos van a dar un montón de xp por referencia de animales con que con el neto esté así esto es para cazar también luciérnagas se pueden cazar también las abejas todos los bichos que vuelen así los podemos cazar con esto con el neto ahí ahí se pueden cazar y ya está y aquí mirar en este árbol hay miel y parece sé que todavía no ha hecho la miel o es que yo estoy aquí muy bajo no 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 ha hecho no ha hecho miel todavía la abeja bueno mirar aquí está el neto veis y aquí está la abeja si le doy así la cazo a ver si la gobierno a ver si la tallo bien vamos a montar ahí está ya está amada un tarro con una abeja mira 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 un tarro con una abeja aquí mira aquí está el tarro de abeja mira ahí está la abeja veis ahí está la abejita mira que sala en la abeja pero chula como lo podemos liberar de nuevo pues hacemos así nos ponemos el tarro de la abeja y le damos un clic quedan un poco pulsado y ya estáis se suelta la abeja y ya estáis nuestra ya está como doméstica para nosotros y bueno vamos a ir a esto a lo de el neto a cazar a la isla espíritu y os voy a enseñar dónde está vamos para allá vamos para mirar la isla espíritu está aquí en la isla de los el limes aquí en esta isla y está la isla espíritu mira ahí veis y porque vamos a venir aquí pues para subir el nivel de experiencia de animales rápido mira antes de ir para allá por el puente se vamos a hablar aquí con caterina o catherine como le queráis llamar vemos sus misiones las activamos y después de activar las misiones pues nada aquí tendrá estas cosas para venderlas y demás con puntos de los espíritus y la mejor zona aquí para cazar los espíritus es esta de que está por aquí yo siempre voy por aquí pero parece ser que no hay mucho espíritu o no hay mucha gente bien así que esto lo vamos a poder hacer rápido pero mira 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 ay está buqueado está buqueado no le toque como le toque un poquito se va al debajo del suelo míralo se fue no le toque desde lejos desde lejos desde desde lejos jugada 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 es que no quiero que se vaya abajo el suelo o se ha buqueado se ha buqueado ahí está buqueadísimo tío no sé ni se pilla adiós adiós tío eso no eso no puede ser esto lo tienen que arreglar vamos a otro de aquí arriba vamos mira veis aquí a la derecha sale 15 de experiencia por el cuidado de animales dicen 4x de bonificación diaria así que aquí subimos un montón las skill la skill del cuidado de animales porque mirar cuidado de los animales lo tengo ahora el 2 y lo siguiente que nos darán un comedero de madera nos desbloqueará y todo esto y podremos montar los animales al nivel 8 yo es el que voy a intentar de hace aquí un ratito mientras hago las misiones de espíritu lo que voy a intentar pero aquí esta zona parece ser que está buqueado esto tío no esto no mola no mola que esté buqueado porque no puedo hacer tu caso es ven aquí no huyas no huyas ven a mí voy de aquí porque está buquea esa zona vamos madre mía otro buqueado tío increíble increíble willy buqueado sólo 9 9 de 15 2 de 10 vale mira yo os enseño esto porque esto lo vamos haciendo así vamos haciendo luego después dinero y yo como ahora está lo de la isla de espíritu reciente y la isla de los piratas reciente pues las cosas que consigamos con los puntos como las estatuas y demás pues todo eso lo vamos a poder vender luego en la tienda entonces ya desde cero vamos a poder tener un montón de dinero que es el truco de este juego cuando sale una usate o algo así hay un mercado el mercado ese de explore que se ve aquí a la izquierda donde se le da ahí que se explora pues ahí en ese mercado en las tiendas se puede comprar un montón de cosas entonces esas tiendas vamos cuando hay una usate y podemos gastarnos ahí pues lo que consigamos los objetos que consigamos por ejemplo estatuas o cosas así de esas consigamos en la usate que hay porque están a un precio bastante alto un millón y cosas así por el estilo entonces lo podemos conseguir ahí las cosas y hacernos rico rápido y así compramos un montón de bloques luego y buf y eso mola que si tenemos muchas cosas al principio o la verde me tocó todo ya y con esto ha conseguido 80 aspiris de esto pues con estos 80 aspiris yo puedo hacer aquí me puedo comprar lo que sea ver tienda a ver que hay por 80 aspiris me puedo comprar una cosilla de ésta espera a los 100 aspiris más o menos mira 75 una una mesa de esta voy a comprar compré una mesa de ésta está por ejemplo esta mesita que tengo aquí en la mano y ahora lo que hago como no tengo dinero pues me voy aquí a una de estas tiendas en explore venimos aquí a la tienda de explore aquí en esto y aquí lo que hacemos es que nos metemos en alguna de estas tiendas aquí por ejemplo y le vendemos esta mesita aquí estamos ya en esta tienda y mirar vamos a buscar a ver cuánto vende vender por dos millones 750 no está mal no está mal el precio ve y esto está mejor y mirar aquí está por ejemplo spirit es tú mira aquí está la mesa que yo tengo que acabo de farmear que es esta está de aquí veis esta mesita y se la voy a vender ahora por 400.000 monedas que he hecho en un como que no o necesito el nivel 25 de economía es verdad tío es verdad tío skills economía donde estás economía aquí arriba existo el nivel 25 bueno como se consigue desbloquear la economía pues en el hub tenemos que ir haciendo comprando y vendiendo en el hub en la ciudad y está que hay cuando salimos de nuestra isla así que vamos a ir para allá que podríamos venderle a los de la ciudad nada no podríamos ahora mismo nada podríamos matar el lime eso sí pero no tenemos armas necesitaríamos tener un arma así que para desbloquear todo lo del dinero y poder tener dinero así más rápido lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente yo quiero vender esto así que el spirit y tool este que la mesita está para tener 400.000 monedas que puedo hacer rico rápido y facilito y entonces pues eso es lo que vamos a hacer chavales vamos a ir a venderle eso a desbloquear esto primero desbloquear el mercado de la economía vamos a ir a la ciudadela ya está ya estamos aquí en la ciudadela y en el hub y vamos a venderle por ejemplo no semillas es que tengo 70 vamos a verlo vamos a vender nuestros cultivos que nos darían por venderle todo 490 no 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 vamos a venderle 40 moneditas a ver cuánto nos da economía nivel 2 vale 153 de economía y necesitábamos el nivel como 20 dijo o algo así nivel 25 vale nivel 25 para poder comprar y vender en las máquinas pero no no para poder comprar porque la máquina tenerla y tal va a costar más dinero vale 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 a ver lo que es tenemos esto vale los que se pueden vender se le podría vender bloques de madera a ver te voy a vender 50 ahí entonces el nivel 4 de economía vale vamos bien vamos bien a ver esto el tienda esto que está arroz de miel no tengo ningún tarro de miel esto tampoco y aventurero en tienda aquí no tengo nada vale voy a intentar de bueno no tengo armas y que lo que voy a hacer ahora mismo va a ser hacerme un arma para matar al slime así que vamos a ir a nuestra isla y nos hacemos un arma para matar a los slimes ya estamos aquí vamos a hacer un arma chula así vamos a hacer un arma chula aquí en el yunque mismo vamos aquí a ver la espada de hierro esta estaría bien una espadita de hierro 40 de hierro pues sabéis que os digo que me voy a sacar hierro primero para la espada así que voy a ir allá ya está aquí vamos a sacar un poquito de hierro para la espada hagamos esta aquí súper rápido y ya está porque si no teníamos 15 venas vale tenemos 15 menas de hierro y necesitamos unos 40 de hierro 19 20 22 necesitamos 40 creo que eran 40 para hacer la espada de hierro que os quiero ir a matar los slimes para que desbloquear el nivel de economía y demás como veis este juego está chulo porque hay que hacer unas cosas para desbloquear otras y así y así vas como en cadena al principio parece complicado pero luego no luego es uno de los juegos más entretenidos que hay por aquí por roblo es uno de los que más me gustan la verdad bueno así así más o menos yo creo que ya está vamos a volver a la isla vamos a hacer el hierrito este y vamos a hacernos una espada para matarlos el dime la espada de hierro ya estamos aquí vamos a poner todo esto vamos a poner aquí lo de el fuego vamos a quitar esto vamos a poner eso lanzado afuera si no lo podemos quedar y vamos a quitar poner el hierro así una 2 y así como carbón objeto y voy a darle de comida la vaca también como vaquita en otros puntos también y no nos puede montar todavía pero ya mismo ya mismo también nos podremos montar en la vaca vamos a ver si podríamos hacer otra cosa tenemos la espada de hierro vale la espada de hierro la podemos hacer y luego a esta nueva la auxilia en cristal y esto ya no esto ya no no podremos hacer ninguna de esas pero aquí podríamos hacer una espada de piedra es así la podríamos hacer pero es que la de piedra va a quitar muy poco mejor de la espada de hierro esperarse así un ratito y hacer la espada de hierro porque esta otra le va a quitar muy poco esta de piedra le va a quitar poquísimo mejor quitarle mucho para matar posible que no te muchas cosas podemos desbloquear la economía rápido ya está 40 y vamos ahí vamos aquí hacemos la espada de hierro y ya está y ahora le vamos a pegar la paliza de su vida vamos a dejar eso y así y vamos a hacer esto para hacer dinero le vamos a pegar la paliza de su vida a los libres vamos vamos me ha gustado bien la vaca pero no puedo porque todavía no tengo el nivel suficiente a la vaca así que a ver si puedo la comida y me desbloquea el nivel bueno no pasa nada vamos allá vamos allá vamos a pegarle tremenda paliza a los el limes mira antes de venir a los el limes os quería decir esto en el aventurero le podemos vender cosas que es por eso por lo que vamos a venir aquí a los el limes a matar entonces estas bolas del limes esta bola verde azul y rosa estas luego se las podemos vender aquí a el aventurero y bon que el gemelo de cletu no es broma el aventurero y bon es el gemelo de cletu mira el aventurero y bon y donde está cletu de mira el gemelo son el mismo porque pero es que no son el mismo es que son gemelos de la semilla y luego está allí y bon y bon el aventurero y son gemelos los dos vamos allá a cazar el limes aquí le vamos a dar tremenda paliza a los limes vamos vamos el azul hoy 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 que están poderosos si yo me pongo esta vista para que no sepa cómo lo he hecho y que lentillos van esos el limes para que no sepa cómo he hecho esto lo le dado al control no sé si hay que tener activado aquí a ver lo que de mayúscula lo vamos a desactivar desactivado reanudar a ver qué pasa si le doy ahora el control vale no pasa nada no pasa nada entonces mirar en este juego tenéis que hacer si le dais a escape le dais a configurar y aquí en el bloqueo de mayúscula esto de aquí el primero le ponéis inactivado ahí activado reanudar ya está aquí ahora le dais al control izquierdo abajo en vuestro teclado hay una tecla que pone control y así cambia y la vista podéis podéis poner esta vista así sale el circulito en la mitad y ya está y esta vista es mejor por lo menos para mí para matar aquí y cuando le dais a esta vista para correr sólo tenéis que pulsar el shift es decir si le dais al control cambia y de vista no veis que ponéis esta vista y se suelta el mouse le dais se centra aquí en el circulito este de la mitad de la pantalla y le quitáis así pues la tecla para correr es el shift izquierdo el shift izquierdo está abajo del todo en el teclado está la tecla control que es el que activa esta cámara veis o justo encima hay una flecha pues esa flecha si la dais veía hacia esto es así como un zoom y esa la si la que dais pulsar y le dais para adelante veis corréis sino así andando normal ahora ahora le doy al shift y corro y se puede hacer con las dos pistas voy a hacer con las dos y que así como se corre chaval es muy fácil corre aquí en islam celular es muy fácil porque le das para adelante y ya está pero en pc se hace así como os acabo de explicar y vamos vamos allá madre mía estoy haciendo una serie y debería de hacerla yo aquí pero estoy explicándolo como si fuera tutorial si es que lo llevo en la sangre vamos que los mató para cuerpo ligero le subió al nivel 2 como ya a intentar de matar al vos podré invocarle al vos a ver se puede invocar mente si le podría invocar qué chula está la isla tío la isla de espíritu desde aquí a lo lejos se ve si le puede invocar a ver si es capaz de matarlo yo solo eso lo contra el peligro de fuerte está hoy que fuerte porque me mata me va a matar que está poderoso va el rey y está ahí negociando estará negociando negociando esto todo para allá otra vez a intentarlo de nuevo ya veis veis que tengo aquí unas bolas de línea ahora y ahora le puedo dar aquí todo vender vendérsela está tomada 42 de economía vamos a la tienda esta vez ver todo con la de límite rosa no tengo vale pero ahí está tengo el nivel 5 de economía ahora y así como vamos a subir el nivel de economía aquí que pasa que se ha ido el bosque o sigue allí se ha ido me han matado y claro se ha se ha tirado he perdido el bosque hasta ya gastaría dentro de 15 minutos ya no vuelve a aparecer el límite rosa límite rosa engranaje pegajoso rosa vale no está mal un engranaje pegajoso rosa no está mal ahora también lo podría ir a vender pero no porque necesito necesitaba fundidora así que no lo voy a vender vamos 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 el límite ojo que truco les estoy haciendo así no palmo así palmo si voy a palma ya de palma de palma míralo hay palma pero palmo peleando como los grandes había muerto pero ahí si yo seguía moviendo la espada nivel 6 de economía calla calla flautista que me mata vamos a ver aquí lo que habría que hacer bien para hacer esto bien es comer un poquito yo me dejo de matar así ya está pero en lo suyo sería así veis podéis comer y rellenar la vida te voy a comer así un poquito y me relleno la vida y ya está pensando la gastadilla y ahora voy a seguir matando vamos a acompañar a ese que se le va a invocar vos ya veréis le va a invocar es sí que pasa estoy aquí el otro el otro va a invocar vos vamos a dejarle que lo invoque nos vamos a esconder aquí a ver si lo invoca que si nos ven no lo va a querer invocar pero si me escondo que me pilla pero la invoca vamos para allá jajajaja vamos para allá vamos vamos vele este pillado hay que no nos mate vamos a matarlo que está fuerte este dicho o que me va a matar de les vele con esa espada lleva espada de madera creo a la mamata a mí como es posible estoy súper debilucho tío menos mal que la invocado el otro y yo puedo ir un momento de venderle esto menos mal que la invoca al otro porque a mí ya me ha matado como estoy tan debido de este personaje este pelotocino está muy débil este bicho está muy débil mira él también la han matado él en tan matado que te he visto ya nos han quitado el boss el voy a no estar ahí habrá desaparecido porque mira lo ha desaparecido ya no vayas para allá no vayas que no está nuestra compañera no lo han quitado por ser unos mantas hemos manqueado y nos lo han quitado que tenemos espadas muy malas y fuera en espadas mejores nos habríamos manqueado pero suerte a ver podría entrar por aquí y seguramente que el nivel de combate 7 hola ese va por el bosque ese va a ir a ponerlo ahora mismo voy para acompañarle a ver si puedo yo también matar vos el vos tiene que dar mejores cositas digo yo no me ha dado tiempo tío eso no hubieran matado como hubiera dado un montón de cosas vamos a pillar no podemos invocar en tres minutos tío o de minutillos ese va a invocar no no en boca ahora invocado a ver si me da tiempo llegar vamos a darme tiempo darme tiempo a llegar me da tiempo no me da tiempo si si me da tiempo como toma como no tiempo mal a un montón engranaje y 20 bolas del límite toma ya tío menos mal ahora puedo ir con el nivel 7 a los buf alcor o lo voy a ir a matar también en cositas vamos a ir aumentando aquí el nivel aso como toma que bueno mira para transportarnos rápido hacemos esto no reseteamos le damos a escape le damos a reiniciar ahí y nos venimos a esta puerta yo quiero venir aquí al aventurero así llegó antes y le quiero vender las bolas del límite a ver qué tal todo 470 84 economía economía nivel 7 bueno la economía como habéis visto en economía ya no nos dan el 4x así que yo voy a pasar ya de la economía un poquito no voy a hacer ya hasta la siguiente vez que tenga economía y ahora pues voy a hacer otra cosa otra cosa mariposa voy a ver cuánto me dan de experiencia por matar los búfalco a ver cuánto me dan y cositas me dan los búfalco a lo mejor me interesa estarle aquí matando un ratito a lo mejor nos interesa de matarle aquí un rato vamos a ver vamos bajas pues dijo otra vez una mena de hierro para dar un poco una mena domena de hierro y una mena de oro bueno pero esta espada le tarda mucho matar nada me voy me voy de aquí voy de aquí adiós ahora lo que podría hacer es otra cosa es subir de pesca podráis hacer las misiones de aquí de la espiritual ha hecho de los piratas podría hacer poquito las misiones de los piratas así de paso también me dan puntillo de lucha y de y de otras cosas dan huesillos me dan cositas que vamos a ir a hacerla un poquito las misiones de los piratillas como que ya tengo armado vamos acá voy a hablar con todos para ir activando todas las misiones de todos mira se ha caído del disgusto ha caído para atrás del disgusto y éste también permisiones vale de qué pasa que se caen con la espada esta no y hablo con éste ahora le toco pero no pasan así y voy con la espada y le hablo no se ha caído no se ha caído pero a ver este no cae pero los otros dos han caído mira mira que han caído vamos a esta materia hablar nada tampoco ha caído que más suerte no ha caído tío allá aquí es el que queda tienda no este era el mapa mira ha caído también para atrás del disgusto nada no cae del disgusto bueno pues voy a venir por aquí no por aquí no por allí vamos por acá y vamos a matar a estos estos insensatos nos dan también cositas y esto está muy bien que nos den cosas pero no voy a que te tengo ya casi muerto mira yo no sé qué nivel de minería dará esto pero lo voy a picar a ver y voy a comprobar ver cuánto nivel de minería da porque esto tiene que dar un montón de nivel de minería aquí que este tiene en medio de los personajes no tienen obsidianas en las cortadas por aquí todas y mirar la minería también manquita el 4x daily bonus pues nada no voy a mirar tampoco y no me voy a otra cosa por eso estoy haciendo aquí ahora esta manquita a la economía pues voy a hacer otra cosa el farming el farming tampoco pues nada no voy a farmear pero voy a hacer las misiones cogiendo los kiwis y ya está pero tampoco farmeo como no hay 4x daily bonus no hago esas cosas hago las cosas que tienen el 4x daily bonus no no así su guantes de nivel lo que sea por ejemplo la lucha la tengo en el 4x daily y lo tengo en en 4 así que voy a estar aquí luchando porque el farmeo la minería y todo eso no lo tengo ya el 4x daily bonus así que no lo voy a hacer pero palmo peleando bueno se acabó ya no más combates voy a ir a mi isla y a ver qué pasa 4x 5x 6x